Bueno pues muy buenas chicos y chicas Bienvenidos a este nuevo video de Elden Ring En el que os voy a enseñar como obtener Medio millón de runas O de almas a la hora vale Con este pedazo de truco muy sencillo Cada vez que hacemos el truco nos van a dar 2000 runas Así por la cara y muy fácil y rápido Sin tener que matar a un enemigo ni nada Pero como siempre recordaros No olvidéis suscribiros al canal, pinchar la campanita Para más videos y guías de Elden Ring Aquí en el canal y recordaros que estamos todos los días En Facebook Gaming, en mi página de Facebook Gaming Mikkel 82 Gaming Haciendo directos de este juegazo durante varias horas De lunes a domingo, vamos con el truco Para este truco nos vamos en el mapa A esta zona de aquí del mapa que se llama Torre del N Vamos a ella Y vamos a ver En esta zona que hay un puente Ahí abajo hay un puente Cogemos el caballo para hacer el truco El truco se hace con caballo Bajamos hacia abajo Y vamos a Ir bordeando por el precipicio Que hay ahí abajo Y en un momento dado vamos a ver un resplandor ¿Vale? Ese resplandor indica que una bola va a caer Rodando por este camino Y se va a ir en dirección al precipicio ¿Vale? En estos momentos nos tenemos que apartar de la bola Para que no nos aplaste Y cuando la bola cae al precipicio Nos va a dar 2000 runas Os lo voy a mostrar para que lo veáis Vamos bajando por aquí por el precipicio ¿Vale? Ahí hay un ciervo que siempre vamos a ver Vamos por el borde Vemos la luz Ahí está la luz Giramos Bola Y esquivamos La bola cae Y ahí lo veis 2000 2000 runas Que nos ha dado La bola Con este truco ¿Vale? 2000 2000 runas Así por la cara Chicos Por la cara Para volver a la hoguera No volvemos en caballo Simplemente presionamos el mapa Pinchamos otra vez torre del N Y automáticamente nos va a trasladar A la hoguera de nuevo Para volver a coger el caballo Y poder volver a hacer este trucazo Chicos y chicas Un trucazo increíble Voy a hacerlo otra vez si queréis Vamos corriendo Fijaros abajo a la derecha las runas Que ahora hay 17.594 Pues nada Seguimos avanzando por el borde Vemos el resplandor Giramos Bola Esquivamos La bola cae Y ahí lo veis 2000 runas ¿Vale? 2000 runas Chicos y chicas Realmente en una hora Te puedes hacer de oro De oro Con este truco Volvemos al punto de inicio Y nos traslada a la hoguera Y así una y otra vez En una hora nos hacemos con Medio millón de runas Cuando empiezas tu partida Realmente medio millón de runas En una hora Te permiten Vas a poder subir el personaje Realmente A un nivel bastante alto Ya de entrada Chicos y chicas Y os va a ayudar muchísimo Así que nada Si os ha gustado el vídeo Y el truco No olvidéis suscribiros al canal Pinchar la campanita Y recordaros que estamos En facebook gaming todos los días En micro 82 gaming Emitiendo en directo El juego Y estáis invitados a uniros En la caja de comentarios Ponedme todos los comentarios Sugerencias que queráis Acerca del juego Estaremos subiendo vídeos Aquí en el canal Trucos guías Acerca de este juegazo El den ring de 10 Que es increíble el juego Y nada chicos Pues un fuerte abrazo a todos Que estéis bien Nos vemos Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!